Sí, entonces mira, perfecto, entonces tu reto personal es nada más generar ese regalo, ¿no? Muy bien, entonces la lista personal es generar ese regalo, ya tú, ahora sí tienes que lo gastar, ¿no? Diciendo así, así es, no, adquirirlo, adquirirlo básicamente, perfecto, y ahora miércoles, el siguiente reto ya sea personal o de relaciones, tú me dices a los campones para que miércoles igual llame.